bueno aquí vamos a tener esta entrevista con pecho oye este que onda como estas te veo con mucha barba ya saben voy a ir a recortar un poco pero todo es bien ya está eres muy tú oye pues si quieres platícame tú de todas maneras un poquito sobre sobre la bodega este y para ya tenerte como datos muy puntuales de hecho sí de hecho el viernes recibí una mesa de unas personas, unas amigas y tenía las etiquetas aquí afuera porque si ya hice un poquito de contenido de Maco y me dijeron de que ay que rico su vino blanco de Napa me encanta o sea los blancos de Napa y yo eh pues vamos a probarlo tengo que confesarlo la abriste que bueno ya me tomé el vino blanco está bien y te gustó súper su vino blanco sí está bien chido está a punto de llegarnos la nueva añada esa es como la primera añada que hicimos la 2020 nos llegan a abrir la 2021 y la 2022 pero son vinos que tienen una guarda impresionante la verdad es que parece que no pero soportan todo está bien chido ¿y en qué parte de Napa están? ¿es como uva general o algún viñón específico? no todo el viñedo está en ABA o sea no tenemos ninguna parte en solo Napa él hace cuenta que el negocio principal es la venta de uva o sea nosotros vendemos uva a a muchas personas entre ellos nuestros clientes número uno son los Wagner que son los de Caymus entonces pues por ahí hacemos siempre el link con la marca Caymus que pues es muy conocida en México nosotros le vendemos puro cabernet a ellos y entre ellos pues también le vendemos algunas otras cosas a The Prisioner y bodegas pequeñas de Napa son los que nos compran los bloques haz de cuenta que año con año nosotros ya tenemos ciertos arreglos pues cada una de estas vinícolas decide qué bloques usar y ellos nos ayudan o nos dejan la viticultura nosotros dependiendo de cómo se haga el trato entonces está chido porque digamos que es como literalmente vendemos por peso o sea nosotros vendemos toneladas de uva y ese es el negocio principal del viñedo por eso se llama Maco Vinger sino Maco Winery porque en realidad todavía no tenemos la bodega nosotros tenemos hacemos el vino con un vecino que se llama Jod's Hill ellos son una bodega mini súper chiquita aquí traje para enseñarte otras etiquetas que tenemos que ahorita tenemos muy poquito entonces no es como que pueda vender así muy libremente pero ya en un futuro vamos a tener un poquito más ahorita justo se está arreglando ese tema de crecer un poquito la producción de vino ahorita hacemos aproximadamente 600 cajas entre todos los vinos al año entonces pues es una producción mini aunque tenemos dos o sea los dos vinos ya están bastante grandes y se acaba de plantar uno al año entonces realmente ya hay una buena cantidad de viñero estamos en el Ognol district has escuchado del Ognol pero son 17 ABAs abajo no más al sur cerca de carneros está al sur no haz de cuenta que bueno si puede ser un poquito cerca de carneros Napa pero no John Bill Stacksleap Ognol aquí abajo ajá de hecho así John Bill está más al norte luego está Stacksleap del lado derecho que es en la misma carretera donde están nuestros viñedos luego está Rutherford y de Rutherford sigue Ognol entonces yo voy manejando sí yo voy manejando y voy a ver parte de los viñedos de ustedes sí 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 o sea literalmente estamos sobre la carretera principal es la que está por las las montañas vaca porque están las dos montañas la vaca y las mayacamas nosotros estamos del lado de la vaca o sea si has ido pasaste por Darius ¿no? es así como siete años sí está increíble bueno nuestros viñedos están a 500 metros de Darius enfrente de ellos wow oye nada lo que yo sí me acuerdo o sea así como viñedos que yo me acuerdo que me encantó andar en carretera obviamente Italia por donde te pongas los italianos están hermosos pero yo fui en noviembre a Napa y me acuerdo perfectamente ir así en el carro y de repente empezar a ver ya sabes las hojas verdes y luego unas amarillas una color mostaza unas naranjas unas rojas y era como o sea siento que es de los paisajes más bonitos para ir en carretera o sea y que realmente los puedes vivir súper bien sí está súper chido la verdad es que aparte como cuidan tanto eso el mismo contado son tan sangrones para la limpieza para todo que todo se ve perfecto eso es lo más chido que tienes como obligación que se vea bien tu viñedo entonces está está padre es parte del esquema ese primer viñedo lo compraron fíjate en el 2008 hace ya un buen de rato esa fue como la primera inversión se la compraron a unos señores que como que sus hijos ya no querían seguir con el negocio entonces les compraron el rancho con la casa y con 16 hectáreas plantadas pero los socios de Jesús los socios llevan viviendo don Roberto Corona porque yo no te dije pero Jesús Maciel es el M.A. Maciel y Corona son los de allá por eso es Maco Maciel Corona eso significa y los Corona ellos pues él se fue desde los 14 15 años típico de bracero y fue terminó en Napa piscando se hizo especialista en pista y luego especialista en la conducción de la vid y etcétera nunca estudió don Roberto pero se hizo uno de los de las personas más importantes de esto y terminó trabajando para Quintesa no sé si ubiques Quintesa pero son son esos vinos como Opus One que nomás hacen un vino en la bodega y son excepcionales vinos de 400 500 dólares y él fue el jefe de viñedos durante 22 años de ahí en Quintesa entonces se hizo ya una zona renombrada y terminó digo retirándose y creando su propia compañía ahorita tiene eso que se llama Corona Vingers Management y lo que ellos hacen es manejar viñedos literalmente te pueden si tú tienes 3 hectáreas te las hacen te los plantan y te manejan todo hasta que tengas uva entonces ellos aparte es un negocio no solamente que tengan tienen macos sino que tienen su negocio donde ya el hijo estudió en UC Davis estudió agricultura especializada en vitivinicultura entonces Tito que es el el hijo de don Roberto es actualmente el capataz del rancho y es el que tiene todo a toda la gente trabajando en los distintos ranchos que él trabaja y más maco todos son mexicanos absolutamente todos nuestros trabajadores son mexicanos entonces con visas legales y todo es rush que está chido y pues nada ellos viven allá digo algunos viven allá algunos se vienen por dos meses y luego regresan el año que entra dependiendo hacen sus contratos y está chido digo es una friega o sea obviamente pues es un montón de trabajo físico sobre todo en la vendimia que es lo más pesado oye ahorita justo acaban algo que acabas de decir que me llama mucho la atención entonces no es como que alguien que dijo a ver bueno aquí me sobra aquí puedo hacerlo o sea saben que literal desde sus inicios al haber llegado a Estados Unidos empezó a trabajar se empezó a meter y realmente es su expertiz o sea exacto él sabe lo que hace y lo ha estado haciendo desde ya más de no sé 30 años muchos sí 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 muchos años quizá muchos más yo creo que el señor Roberto debe tener unos 63 64 por ahí más o menos y pues imagínate desde los 15 años haciendo lo que lo que hace pues ya un montón de años sabe muchísimo y sabe sobre todo de Napa y sus alrededores o sea él te dice los nombres de los viñedos y esto aquí y esto allá y lo conoce o sea lo conoce muchísima gente de hecho hay toda una comunidad latina o sea hay más de 14 bodegueros latinos digo casi todos mexicanos de Chile una pregunta en tema de bueno imagino que cuando fuiste lo conociste y qué preguntas tú le haces sobre sobre las uvas o sea por qué estas uvas independientemente de la fama que ya tiene que haber o sea independientemente de todo lo que ha hecho mucha gente en sus diferentes bodegas amantes del vino él como se dedica a esto y él ha entendido obviamente la planta en la tierra la conducción todo lo que tiene que ver con el trabajo operativo él qué te dice o sea qué es lo que lo que ha disfrutado tanto de poder hacer los vinos de las diferentes variedades de las que hace sí pues fíjate es algo curioso porque él es como es una persona digo al menos Tito que es ahorita el capataz es un poquito reservado pero siempre que vamos si no obviamente nos empieza a platicar sobre todo por ejemplo yo he platicado en el Ognol District porque el otro campo está en el Atlas Peak ahorita te platico de eso en el Ognol tenemos distinta conducción al Atlas Peak es una conducción alta entonces él dice que a través de los años en la experimentación encontraron esta cantidad de sol que existe en Napa después de que se va la bruma entonces la mejor forma para recapitularizar o jalar esa cantidad de luz y de calor es a través de los viñedos más altos tú llegas al rancho y es que tienen doble conducción todo parejo siempre están cortando las hojas para mantener una canopia un poquito más sana la cantidad de hojas porque si hay demasiado también la producción se vuelve en bruto o sea demasiada uva con un poquito menos de calidad obviamente ellos han encontrado el nivel perfecto entre cantidad de uva por hectárea y calidad sobre todo por ejemplo la Malbec que está en nuestros campos tenemos un vino también hecho de la variedad Malbec y este esta parte del viñedo cuando tú la ves con uva es cargadísima o sea tiene la cantidad así enormes racimos de este tamaño gigantescos de más de un kilo kilo doscientos kilo trescientos cada racimo y nos ha tocado piscar de hecho bueno este vino exactamente este vino rosado del 2020 este rosado nos tocó piscarlo a nosotros cada año se hace un viaje a la pizca no podemos hacerle estas preguntas cuando vamos hay que ir hay que ir podemos ir cuando queramos este año no va a haber viaje como tal el viaje se va a hacer con una empresa específica pero siempre cada año es invitar gente y quien quiera caerle nosotros no cobramos nada realmente hacemos una fiesta de vendimia donde lo que es cada quien paga sus cosas sus vinícolas su todo y nomás cobramos aparte para la comida que hacemos en el rancho y está padrísimo porque ahí nos explican las formas de las hojas nos explican el porqué más pegado al río está el cabernet y menos pegado al río está el petit verdote el cabernet franqui el Malbec y el Sabiñón Blanc a ver cuéntanos cuéntanos por qué nosotros estamos súper cerca del río o sea literalmente atrás de nuestra propiedad pasa el río Napa ahora es un río que sube durante todo el año o sea en temporada de lluvias que es ahorita está total y completamente lleno pero ya en el tiempo de la vendimia prácticamente desaparece se vuelve un pequeño riachuelo aún así esta influencia es clave para los viñedos un poquito la humedad que se expande hacia la parte de arriba todo nuestro terreno está hacia abajo no es muy empinado en esta zona más en el Atlas Peak mucho arenusco y mucho calcario debajo de la tierra entonces el Sabiñón Blanc se da de manera magnífica ya probaste el Sabiñón Blanc y el Sabiñón Blanc pues es que sabes que este Sabiñón Blanc está como mezclado yo siento que es entre nuevo mundo y viejo mundo o sea tiene esta parte herbácea que puedes encontrar en el Luar o en Burdeo no me refería me refería al tema del terroir o sea del río de la humedad que llega todo el tema de la hablando de hablando del Cabernet Sauvignon o sea me fui a Pomerola hace cuenta y pensé en todo eso claro de hecho bueno ahorita estás probando el Cabernet es la añada nueva que tenemos aquí en Guadalajara tenemos más añadas hemos estado guardando vino la verdad es súper expresivo muy muy de terruño actualmente solamente usamos este viñedo para hacer nuestros vinos pero a partir de este año ya vamos a hacer un vino del otro viñedo que es un viñedo de altura entonces ese viñedo de altura está magnífico ahorita te puedo poner una presentación para que veas dónde están dónde están los viñedos ese viñedo se plantó en el 2012 creo obviamente este lo compraron en 2008 pero ya estaba la planta ya tenía viñedo pero pero se quitó todo se replantó se replantó porque no les gustaba cómo estaba hecho la conducción del viñedo a ellos ellos son los expertos quitan las 16 hectáreas y las vuelven a plantar ya con algunas otras variedades creo que antes nada más había cabernet y luego ya pusieron el resto casi todo es cabernet y hay 16 áreas pero yo creo que 11 deben de ser de cabernet y lo demás es de otras variedades tenemos toda la mezcla bordalesa incluyendo un poquito de semilla sin querer de esas que les llevaron los 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 sarmientos y pues los sarmientos son iguales todos son unos palitos nunca te das cuenta hasta que crece la planta dentro del sarmiento dentro del sarmiento hay un 2% 1% de de semillón que se va por ahí están chidos de hecho hacen hacen doble doble implantación que eso yo nunca lo había visto en las cepas de Malbec de un lado está todo el Malbec y en la misma planta en otro en otro este ¿cómo se llama? en otro nudo implantaron la este una uva blanca sarmiento blanco y semillón entonces están reproduciendo la misma planta para poder sembrar en otros lados está chido ese sistema yo digo más lo había visto yo igual da para las dos cosas o sea es tan tan vigorosa la planta que da el Malbec y da perfecto el sarmiento en la misma planta estoy hablando de la misma cepa la intención no es hacer el mismo híbrido sino que tienes esto y aquí agarras para producir las Malbec y aquí agarras para producir las otras las otras más abajo haz de cuenta la Malbec arriba y la sarmiento blanca abajo es para hacer una parte es para hacer reproducción para poder injertar en otro campo y otra parte es para producir también un poco más de uva órale o sea es lo que dice es tan bondadosa la planta el terroir sí napa vale pero si tú lo ves en general no solamente en las uvas los tomates las berenjenas las zanahorias todas las sortizas se dan haz de cuenta que avientas una semilla y crece es impresionante de hecho pues casi todo California pero específico en esta área como tiene mucha humedad por la depresión del pacífico le ayuda un montón a tenerse al control la verdad es que digo los niños están increíbles no vamos a ir no si vamos a ir decretado oye a ver si deberíamos ir este año no escribo al final creo que Napa Bali tal cual Napa ya es una marca que se vende sola ¿a qué me refiero? o sea para la gente sobre todo acá desde Guadalajara hacia el norte ir a California es algo más fácil ¿no? que a lo mejor para personas de otros lados porque aquí te vas en carro porque aquí agarras o tienes familia de aquí que viven allá entonces es algo como muy normal ¿no? ir a Arizona o ir a California entonces tú siempre ves a la gente que viene de allá con sus botellitas o que se van al Costco y buscan sus botellas de California y específicamente si ven Napa saben que están comprando calidad entonces a mí me sorprende en positivo el precio o sea tienen muy buen precio para hacer Napa ¿no? porque ya realmente buscas un champán buscas un Napa ya sabes que te tienes que gastar o sea ya pegando los dos mil pesos ¿no? exactamente entonces el tener opciones para empezar de calidad quiero que me cuentes un poquito sobre sobre el mapa que pongamos a la gente y que entiendan que no que no Napa es cualquier o sea hablar un poquito de ADA ¿no? hablar un poquito de esta misma depresión que eras del Pacífico hablar de esta bruma que entra por las mañanas si tú quieres proyectar a lo mejor al mapa y decir a ver mira esto es lo que pasa por aquí entra para ponerlos en contexto porque creo que eso también es lo más importante de diferenciar Paso Robles de Napa y de otras opciones que te hayas encontrar en el mercado pero sobre todo la parte creo que de acidez de frutalidad de elegancia qué es lo que provoca o por qué es que pueden llegar a ser así estos vinos si de hecho bueno justamente ahorita si quieres dame el permiso nomás para compartir la pantalla y pongo la presentación en realidad es que esta bruma lo que hace es retrasar el inicio de producción de la planta digamos que si el día empieza listo si el día empieza a las 5 de la mañana a lo mejor realmente el sol que le empieza a llegar a las plantas si es aproximadamente hasta las 10 9, 45 10 de la mañana cuando se disipa la bruma entonces retrasas el inicio de producción o el inicio de la fotosíntesis de la planta entonces este retraso hace que la maduración sea muy lenta propia si lenta 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 y por eso es que llegamos tan tarde o sea nosotros estamos acostumbrados a lo mejor como sommelier decir en el polo norte se cosecha en agosto pues en napa no se cosecha más que las blancas y a veces nosotros este año que fue un año muy frío cosechamos hasta mediados de noviembre o sea tardisísimo en el año imagínate eso apenas terminamos de madurar porque tuvimos muchos días nublados entonces no teníamos días consiguientes de sol por lo tanto la maduración tú sabes que la maduración da un pico y de un día para otro tienes que cortar esto no había sucedido porque no había muchos días de sol ya después hubo cuatro días completos de sol y tuvimos que piscar todo al mismo tiempo que luego también por eso están tan ocupados los wine makers en esa época porque no saben ni cuándo va a llegar están tiempo midiendo y llega un día a la una de la mañana van a los trabajadores y vámonos a piscar porque si pasa también tenemos estos problemas entonces déjame presento aquí a ver si se ve sí sí se ve super bueno platicando un poquito más aquí bueno creo que en este mapa podemos contextualizar perfecto cómo está esta depresión del pacífico para quien no sepa qué es la depresión del pacífico es un cambio de dos temperaturas la temperatura de las corrientes internas con el ambiente en sí entonces es muy similar a lo que sucede con un vaso cuando le pones hielos y se nubla por afuera este sistema pasa en una forma gigantesca y lo que hace es crear una bruma enorme esta bruma entra aquí vemos que San Francisco está a 50 millas más o menos a 100 kilómetros de ahí realmente llegas en una hora 15 una hora 20 a veces una hora y media pero eso es culpa del tráfico en realidad está muy cerca y a través de esta bahía donde está San Francisco más al norte está la bahía de San Pablo que es justo esta entrada que se ve en la parte chiquita del mapa en la parte redonda ahí se ve una entradita esa entradita es la bahía de San Pablo y está justo pegado a la entrada está muy muy cerca de la ciudad antes de Napa hay otra ciudad que se llama American Canyon que se considera parte de Napa de los viñedos se considera también parte de Napa o sea le puedes poner Napa Valley entonces de ahí entra toda la bruma y como son dos montañas que van al paralelo y terminan de esta forma en un pico muy grande que se llama Calistúa Calistúa es la parte más al norte es la última ABA y también la última parte de viñedos hay un pico muy alto no está casi nada plantado y ahí es donde se retiene entonces toda la bruma se retiene en el valle todos los días durante el tiempo de maduración vamos a tener esto y casi todo el año en realidad exceptando la temporada de calor que es más o menos mayo, junio, julio en agosto ya empieza a haber más bruma otra vez entonces esta es la entrada directa si te fijas aquí está toda la forma de Napa Valley con todas las ciudades que abarcan el condado de Napa al final del lado derecho para las montañas Baca del lado izquierdo para las montañas Mayacama corren en paralelo dos distintas carreteras una donde estamos nosotros que es la carretera Silverado Trail y la otra carretera que es la 29 que es donde están muchísimos viñedos donde está la ciudad de Johnville donde está la ciudad de Santa Elena y donde pues ahí puedes encontrar una muy buena cantidad de bodegas o vinples entonces de guainerías dicen allá de guainerías así le dicen tengo un primo que trabaja en Mom o sea se fue este chico y él dice no pues yo trabajo en Mom en una guainería allá una guainería así les dicen así les dicen y me encanta porque digo paréntesis no perdona tu clase tan interesante pero están muy orgullosos de saber que lo que ellos hacen de trabajo de alguna manera su gente de vuelta lo puede llegar a probar es algo súper padre hace dos años hicimos visita muy chido y vamos ahí está lo primero me hubieras dicho no pero de haber salido no yo ya llevo fíjate desde el 2020 yendo todos los años a las distintas animes muy padre porque he conocido muchas bodegas tanto chiquitas miniaturas familiares así como las grandes como Mom y la verdad muy bueno yo no me esperaba tanta calidad digo uno que es el champán francés exacto bueno aquí regresamos justo esta zona está dividida entre las dos carreteras o sea lo puedes encontrar tanto en el 29 como en Silverado Trail si te fijas ahí está la columna vertebral que es el río Napa es el que se ve nuestro viñedo está aproximadamente en la parte sur del ló nuestros vecinos de al lado uno se llama Cake and Bread que es muy famosos eso está del lado izquierdo si lo ves de frente y del lado derecho una bodega este italiana que se llama The Black Stallion entonces esa no es tan conocida Cake and Bread es un poco más más reconocida esos son nuestros vecinos que también están al lado del río aquí este es justo exactamente el el campo que tenemos por aquí se ve como a la mitad como un pequeño lago tenemos un lago artificial que lo usamos como reservorio de agua pero pues controlamos la fauna con cabras este hacemos un poquito de trabajo aunque no somos biodinámicos ni orgánicos si hacemos un poco de trabajo orgánico ahí donde ves que está el pin justamente es donde va a estar la vinícola esto es futuro estamos pensando unos 5 o 6 años a lo mejor que ya tengamos activa la la vinícola como tal la productora actualmente a la vuelta a 3 millas donde estamos produciendo nuestros vinos en colaboración con un muy buen amigo de 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 Tito que es el capataz del rancho él es el enólogo se llama Eric y él es el que nos está haciendo ahorita los los vinos entonces tenemos casi un kilómetro de frente entonces está muy padre pues cuando pasas por los viñedos se ven así un montón de de viñedos a diferencia de otras que pues nomás el viñedito 3 2 mil hectáreas y luego ya no es la super bodega nosotros en realidad es al revés no tenemos bodega entonces tenemos puro viñón por ahí una casa para visitas y pues está ahí está el río y acá tiene otra carretera ajá atrás está el río donde se ve lo más poblado de árboles ahí justo es donde pasa el río y qué efecto tiene el río qué efecto tiene el río además de la bruma además de sostener la bruma da un poquito más de temperatura el viñedo sí entonces vamos a decir que durante el tiempo de calor lo enfría y durante el tiempo de frío lo calienta entonces ayuda a nivelar la temperatura de todo el viñedo y eso no nomás nosotros claro que todos los que cambian de vecino el río va a funcionar eso y por eso hablabas que por ejemplo acá donde dice soda creek hacia abajo digamos que por ahí está más la cavernesa de viñedo para poderse beneficiar así es ok esa influencia es toda esa parte donde dice soda creek en esa parte está el cavernet y en la parte de arriba es donde está el de en medio es aviñón blanco y malbec y todo lo de arriba es un poco de petit verdot un poco de malbec un poco de de cavernet frank y tenemos un poco de merlot y en el en el otro campo en el nuevo el que acabamos de plantar el año pasado en ese ya hasta pusieron un poquito de carmener a ver a ver cómo funcionaba solo por tener toda la mezcla bordalesa completa pero sí querían ver qué pasaba qué pasaba ahí en ese viñón oye antes que estamos hablando de cabrones de viñón dame porfa tu tu carta yo estoy fascinada sí a mí algo me gusta muchísimo de la cabrones de viñón independientemente de todas las aromas y sabores su tipicidad son las zarzamoras cuando yo estaba embarazado cuando estaba embarazada y que no puedes tomar vino las zarzamoras para mí calman mi ansias de querer tomar ese sabor de vino me voy hacia el cabernet se siente que estoy tomándome un buen cabernet con esas notas tan marcadas de zarzamoras qué es lo que a ti más te ha gustado de este vino pues a mí lo que a mí me ha gustado de hoy estás probando la 2018 que es como la más nueva todavía no desarrolla todos esos aromas ultramaduros de la fruta en realidad es que digamos que están las frutas en exacta maduración las vivas tienen muy buen frescor algo que me gusta mucho de cómo se maneja en Maco la vinicultura o la producción de vino es que mantienen muy alta la acidez que es algo que queremos queremos que el vino sea lo más vivo posible ahorita tenemos de la primera añada que fue la 2013 todavía tenemos vino y el vino es pero increíble o sea ya ya sabemos que de antemano dura 10 a 11 años sin ningún problema nuestro vino no somos tan nuevos que apenas estamos explorando esto pero me gusta mucho esa frescura me gusta que sea combinado porque tiene las dos gamas de aromas los frutos rojos y los frutos negros el higo la zarzamora la frambuesa o sea todo combinado de repente en algunas ocasiones ya cuando dejas un tiempo abierto empiezas a detectar un poquito como los dátiles secos empiezas a detectar un poquito el chocolate el tabaco pasa 24 meses en barricas digo tú y yo sabemos que es indiferente si pasa 24, 12, 18, 15 no es lo menos pero hay vinos que se agradecen hay vinos que se agradecen que no los pase que sí se pasen o sea que tienen las características claro yo pregunté y fuimos a probar los vinos sacados de barrica y la verdad a los 12, 14 meses el vino todavía es demasiado astringente es áspero es tan denso se siente hasta inclusive como si fue tanino verde y eso no está bien entonces por eso es que tiene que pasar un tiempo prolongado en la barrica para que con la oxidación o la micro oxigenión se vaya modulando sobre todo ese tanino y que esté equilibrado junto con las idas que tiene a mí me encanta es un vino potente evidentemente pues es un cabernet no vamos a a echar mentiras pero tiene mucho como todo lo global o sea especias la madera hay una pregunta que me gustaría me gustaría ver cómo la respondes pero hay mucha gente que dice no es que yo compro los vinos y yo los guardo o quisiera empezar a literal pues a guardarlos y yo siempre les digo a ver esto ya lo determinó el enólogo o sea él dijo cuánto tiempo consideraba que había que pasarlo por barrica estuvo revisándolo definió en qué momento hay que pasarlo a su botella y de ahí el tiempo que tenía que estar en la bodega adentro de la botella y entonces por ejemplo si este vino fue un 2018 y estuvo dos años en barrica ok 2020 todavía ustedes lo dejan dos, tres, cuatro años en qué momento deciden y por qué deciden en qué momento lo lanzan porque a lo mejor tú dices bueno sabes qué creo que en 2018 no hay que liberar primero el 2019 o sea más que nada cómo ustedes le explican a la gente el tiempo que definen hay que tenerlo porque todavía tiene una capacidad perfecta de evolucionar y todo claro evidentemente nosotros ahorita estamos todavía en una fase de exploración entonces todas estas cosas que preguntas no están al 100% decididas se han pensado de distintas formas en cada una de las añadas por ejemplo lamentablemente nosotros perdimos la añada 2020 y la 2019 casi todo porque hubo fuego en California y el humo llegó a los viñedos entonces no pudimos ni vender la uva ni producir el vino sobre todo en el 2020 fue donde más perdimos entonces tenemos retrasadas algunas añadas se ha guardado el vino también pensando en eso que no vamos a tener este vino en esas añadas pero de mano sabemos que mínimo necesitaría dos años para salir al mercado después de la barrica porque si no lo dejas ese tiempo realmente insisto el tanino sigue estando áspero potente o sea imagínate ese vino ya tiene seis años cosecha apenas por ser los 24 meses y cuatro años y el vino apenas está siendo listo para beber o sea yo ese vino el año pasado nos llegó como no tantito antes como desde el 21 llegó y yo les decía no lo saquen no lo saquen no lo saquen y apenas lo liberamos finales del año pasado o sea estando aquí ya en Guadalajara en la Cava todavía se quedó un gran periodo de un año más para no venderlo y pues obviamente tenemos vino de las otras añadas y lo podemos vender también ahorita lo que nosotros queremos es a través de este 2018 que yo le llamo la nueva enología es como ya lo que ya está súper concentrado para Maco ya van a ser muy seguidas las añadas tal como se hizo en el 2018 lo mismo se hizo en el 2021 que fuimos a probar los vinos en abril del año pasado y la verdad es que esas elecciones las está haciendo entre el enólogo y obviamente Tito que también tiene experiencia en eso gracias sí es que muchas veces la gente creo que creo que no todavía no llegamos a entender mucho el tema de añadas o todavía tienen dudas sobre ok lo guardo no lo guardo entonces a mí lo que me gusta mucho explicarles es que obviamente ahorita en ese momento ustedes vienen aquí a la tienda roja ya estamos hablando contigo como sommelier de la bodega el momento en el que está aquí puesto es justamente cuando tú dijiste oiga ya ya podemos yo entiendo entendemos las decisiones comerciales pero las decisiones gastronómicas románticas ya sabes del vino es cuando tú dices creo que es el mejor momento ya como sommelier es decir en un restaurante en servicio ya sería el mejor momento para que alguien lo probara y dijera wow por esto hay que tomar napa por esto hay que tomar maco porque va a tener súper buenas ideas va a tener súper buena expresión de nariz o sea entonces eso es lo que realmente también nos ayuda a que la gente se enamore más de ciertas bodegas porque siempre tenemos nada más una oportunidad para la primera impresión o sea entonces creo que este es un gran momento para esta gran impresión sí de hecho ahorita está justo por el momento si pruebas los otros ya se les empieza no que se les no te vejez sino que ya se están transformando los aromas un poquito ya más hacia el longo un poquito más hacia las barricas usadas padrísimo la verdad es que están los vinos se están volviendo también maravillosos pero justo este es el que para mí ya ahorita hay que tomárselo disfrutarlo un trozo de carne prime rib hace poco hicimos una vertical con un con au jus increíble ahí con el carne y soto aquí en guadalajara creo que todo ha sido en alguna ocasión este y estuvo magnífico el mariaje perfecto no como dicen en eeuu eso es algo que nadie se lo quita no y la verdad es que vale mucho la pena son vinos insisto para guardar si compras una caja te la puedes quedar 10 años y no le va a pasar absolutamente nada al vino bien cuidado evidentemente si lo ponemos al sol y esto pues se va a deteriorar pero la verdad es que nosotros los hemos tenido aquí ya 4 años más lo que duraron en la bodega ya y siguen estando en perfecto estado oye otra pregunta me encantó Kevin Prime así lo voy a poner en el menú en el caso del sueño blanco porque lo probaron y digo la reunión que teníamos era reunión de mamás del kinder pero no sé si en Guadalajara existe eso pero era día de consejo técnico de que no hay clases porque tienen que reunirse las maestras entonces yo les dije oigan eso es viernes de vinito o sea yo lo veo viernes de vinito y me dijeron oigan queremos un vinito fresco unas decían rosado otras decían blanco y yo les dije ah Marco nos mandó un sueño blanco y sueño blanco de Napa también creo que tiene súper buena reputación entonces ya cuando lo probaron entonces que rico que agradable que agradable y ahorita mencionaste algo que sí coincido tenía como esta mezcla entre ser nuevo mundo viejo mundo o sea estas notas también ya hasta tropicales pero tenía esta frescura en su acidez a ver dame tu retroalimentación en cuanto a cómo la gente tiene en mente lo que es un blanco de Napa porque obviamente pues el tinto se presenta solo pero ¿cómo logras tú hacer ese? pues fíjate justo es la primera mañana que hicimos el 2020 yo lo que lo que detecté de lo que quisieron hacer fue hacer la mayor expresividad posible o sea que fuera lo más tronante posible entonces tú cuando tomas una copa del sabión blanca lo pones en nariz y lo primero que detectas es guiaba maracuyá lichi y toda la mezcla de los tropicales ese es el primer golpe ¿no? es súper intenso súper intenso después empiezan a salir los otros o sea empieza a salir ese yo digo aroma de palito ¿no? del pasto cortado del barraguito o sea como esa parte de bal que la verdad es que le da una complejidad superior es súper untuoso en boca no sé si cuando lo probaste le hiciste conciencia pero es súper untuoso es un vino bien pesado y que normalmente tenemos en nuestra estructura mental que el sabiñón blanco no es no es este este vino súper denso la verdad es que este sí está un poquito más denso así intento y ayuda mucho a la boca sino que dicen muy gastronómico ¿no? en realidad es que yo lo he probado con mi proyecto de vinos en la calle lo he probado con tacos al vapor lo he probado con tacos de chicharrón ah de hecho fíjate tacos de chicharrón estilo mochis de los mesa que me trajo un amigo y nos los preparó buenísimos y entonces lo probamos con eso y era fantástico porque la misma acidez y la intensidad que tiene pues nos limpiaba la boca ¿no? entonces la verdad es que a mí me encantó me encanta todavía este sabiñón blanco aún siendo 2020 que ya tiene cuatro años con la añada 2021 ganamos en el concurso mundial de Bruselas entonces también ya tenemos una media plata con el concurso mundial de Bruselas con el 2021 vamos a ver cómo nos va con el 22 ¿en 2020 no perdieron la uva de su viño blanco o venía otra región no porque porque se cosechó antes de que empezaron los fuegos ok ya después cuando empezó el humo ya no hubo forma y en Napa pues lo llevas a checar la uva y pues tenía demasiadas moléculas de humo entonces nada digo no perdimos porque hay seguros pero al final sí perdimos la añada y nuestros clientes perdieron la añada así es interesante también eso que hablas ahorita de la de la EVA en tema de que tú tienes que pasar por un laboratorio o sea parte importante de las de estar regulado de pertenecer a una apelación es que te hace cumplir con las características ¿no? que enmarcan en ser de esta región claro sí de hecho y son súper estrictas yo pensé que eran un poquito más más liberales ¿no? este Napa pero no en realidad es que hasta la ADA Napa es súper compleja o sea si te si permean que exista una calidad sobre todo por el renombre que tiene el mundial ¿no? tú sabes que desde que ganaron ganó allá París amado de París este desde entonces ha sido ya una marca oficial de Estados Unidos para el tema del vino y yo creo que sin lugar a dudas es el mejor lugar de producción de vinos en los Estados Unidos de Cabernet de Unidos los que aman Oregon van a empezar a pelear claro sí 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 los que aman Oregon van a decir ah sí pero para el Pinotillo y el Riesling y ya los que vamos acá de norte oye este pero a ver si quieres volver a presentar ya te puse aquí el este el pongo acá gracias voy directo a donde estaba las variedades me queda claro que tienes prácticamente todo burdeos en tema de bordalesa y tenemos la mezcla la mezcla bordalesa prácticamente completa aceptando el carmenel pero que te digo que ya plano un poquito para ver cómo cómo se daba en el nuevo rancho esta es la otra también es una ABA se llama Atlas es el la zona más alta de producción de de uvas dentro de Napa Valley o sea dentro hay cinco de montaña está Spring Mountain Mountain está Mount Beaver las Macamas y el Atlas Peak entonces este es el único que está del lado de las vacas como parte de montaña más arribita no sé si alcanza acá en la parte más hacia arriba se alcanza un río o un lago todavía en esa parte un poquito más arriba está Chile's Valley que es una ABA de montaña pero no está tan alta como la como el Atlas Peak o sea imagina que subes y luego bajas otra vez y llegas como a este lago donde está el Chile's Valley pero en realidad es que esta sí es la más alta en metros que hay en Napa nosotros estamos hasta arriba prácticamente la calle se llama Sonda Canyon Road y nosotros estamos yo creo que a media milla o una milla de cuando se termina literalmente la calle ahí tenemos unos vecinos interesantes justo si tú te paras en el rancho y no existiera la parte de la montaña y pudieras caminar recto nosotros llegaríamos al campo de los Antinori ahí está todo el minero de Antinori son 300 hectáreas lo que tienen ellos en un valle que está ahí adentro del lato impresionante hace poco fuimos y la verdad es que la bodega está increíble por eso nos vino supercañones y son nuestros vecinos literalmente cuando se termina el camino das vuelta a la izquierda y estás ahí en los Antinori nosotros estamos un poco antes obviamente no tenemos tanto viñedo como en los Antinori pero si tenemos estos dos ya plantados desde el 2010 son 12.5 hectáreas de puro Cabernet Sabiña por ahí donde está el pin es actualmente una casa donde también vive el capataz de ese rancho entonces todo lo que ves del lado derecho y del lado izquierdo de ese rancho y la parte un poquito donde dice Zodiac Canyon Road abajo todo eso es lo nuevo que se plantó se plantaron otras 13.2 hectáreas con casi toda la mezcla hay un poquito de Petit Verdot un poquito de Merlot hay Cabernet hay también Merlot y también hay el Carmener que te digo plantaron una pequeña porción de uva de mesa como que encontraron las áreas fíjense y esto es algo impresionante porque ellos protegen tanto la flora local y también la fauna que no te permiten desarrollar todo entonces ves que hay 31 acres pero se tuvieron que comprar 19 acres para plantar esos 31 entonces cuidan muchísimo sobre todo un arbolito que es un arbolito de este tamaño no sé unos 20 centímetros 25 centímetros nosotros decimos que es como un tipo huisache pero es un árbol es de los pocos árboles que son autóctonos de la zona de Napa Valley y se cuidan y de hecho va la asociación gubernamental y cada uno de esos árboles los marcan con una flechita naranja y no los puedes tocar los cuentan y los vuelven a ir y los vuelven a contar y si se muere uno tienes que explicarles que se murió pues no sé que no fue tu culpa que no los desenterraste que no hiciste nada entonces mucho cuidado de la fauna hay muchísimos venados claro cuando tú vas manejando hacia arriba te encuentras venados todo el tiempo saltando brincando padrísimo bueno al final la ABA es tag slip por eso se llama así porque hay un montón de venados saltando a la mitad de la carrota entonces esto es lo que se acaba de desarrollar esto ya está en función este cavernet ya está totalmente en producción y lo nuevo pues esperamos que en dos años más ya estén produciendo la primera añada de esa nueva plantación oye y los van a distinguir de que ponerle Atlas Peak o los van a mezclar ¿cuál es la intención? no actualmente solamente hacemos vino en el Ognon pero este año en el 2024 se va a hacer el primer vino de Atlas Peak y va a decir Atlas Peak va a ser como nuestro vino reserva la altura le ayuda un montón estamos aquí estamos sobre las nubes muchas veces esta bruna menos veces entonces tú te paras en la casa y estás viendo y ves todo el valle nublado y nosotros haces muchas veces arriba de las nubes otras veces obviamente totalmente tapados bueno por decir las nubes en realidad es que es la bruma esa bruma que entra del pacífico la verdad es que este rancho está increíble también aquí tenemos un reservorio de agua que se hizo un medio edificio al lado de los viñedos todo acuérdense al final en Napa Valley todo es con riego por goteo no hay viñedos casi atemporales hay muy pocos y esto pues tiene mucho que ver con la escasez de agua hay mucha escasez la gran mayoría del agua está en los picos altos que después se diluye y la atrapamos casi como en Mendoza más o menos por decir y por eso es que todos necesitamos tener reservorios ok y bueno pues aquí está este un poquito de las vistas esa foto de la derecha la tomé yo este ese es literalmente el viñedo en el Atlas la tomé para que se viera cómo va hacia abajo totalmente el terreno es algo cansado trabajar en este campo todo es a mano hacemos o sea no pueden entrar las máquinas en este campo en el otro si pueden entrar máquinas y todo se cosecha total y completamente a mano y se maneja todo a mano si te fijas lo que te decía estas están bajas esta plantación está baja si es un cordón doble un guillot doble y solamente está en una sola simple y esto es que aquí pega el sol de una manera diferente es justo del otro de la otra cara del Ognol District entonces nos pega más tiempo el sol por decir eso y aquí hay riesgos de frío de heladas o algo o no si existen en los dos campos en este un poquito más que en el otro y todo esto pasa más o menos a inicios de marzo finales de marzo abril es cuando más cuidadosos tienen que estar por suerte hay muchísimas formas en Napa y en Estados Unidos tienen muchas formas para evitarlo a diferencia de los países tú sabes como en Borgoña que muchos sufren de eso porque no tienen la calidad económica acá si vas a dar la vuelta hay ventiladores gigantes estos esos ventiladores sacan aire caliente entonces caen toda la zona en general eso digo eso es una maravilla hace dos años nevó en este campo estaba totalmente lleno de nieve lo cual es atípico llevaba años sin nevar entonces sí todos los canales fue muy frío esa niña ok y aquí pues nomás tenemos plantado el Cabernet Samiñón esta es toda nuestra gama de vino ese que estoy probando el primero verdad el primero es el Cabernet que es nuestro vino de la línea más alta por decir después tengo un Petit Verdot 100% ahorita actualmente la añado 18 el Malbec que también es un 100% Malbec yo tengo el Merlot está increíble ahorita el Merlot pero lamentablemente ya no tenemos como producimos muy poco eso es lo que luego sucede se van las añadas el Samiñón Blanc y el Rosado de Malbec ahora de Rosada Napa que rico oye y de estos como ha sido el tema del Petit Verdot y el Malbec para la gente que ah como Petit Verdot de Napa o sea que te dicen sorprendentemente es uno de los vinos más aceptados de nosotros y también del que se queda más en la memoria de la gente siento yo que el Cabernet es espectacular pero hay un tema pues hay muchos productores de Cabernet y de Petit Verdot hay muy pocos hay cerca de 40 productores entre los 400 que hay en Napa entonces pues somos de los pocos que tenemos un 100% Petit Verdot está fantástico a mí me encanta siempre me ha encantado desde el año 2016 que yo probé siempre me ha gustado es uno de los vinos que más te digo nuestros clientes lo han valorado mucho el Malbec ha sido así como un double size así como dos caras diferentes no sé porque hay mucha gente que le encanta y otros que lo ven así como más o menos prefiero es que porque comparan siento que la gente comparamos y no y no se atreven a ver que oye o sea como te explico pues es como una uva así que ya tiene fama en otra región pero estás hablando de otro lugar estás en el Código Norte o sea tenemos que aprender a que las personas veamos el vino la variedad de uva dependiendo del terror que viene creo que para la gente que nos escucha o que nos vea esa es una de las partes más importantes que el momento que vea un maco Malbec o a diferencia de un maco Cap entendamos que obviamente el Napa ya lo vamos a tener identificado con el Cavernet pero tenemos que dar la oportunidad de decir que es otra uva pero que viene a otro lado es como decir el pecho que yo conozco de Guadalajara pero si fuera del Yucatán pues hablará diferente o sea es lógico comer otras cosas entonces lo mismo pasa con las variedades de uva interesante justo decía un enojo amigo mío del Valle de Guadalupe ah bueno pues tú lo conoces a Criston Garner de Vinicista él siempre me ha dicho una prima así del vino dice el vino es una cosa que crece no que se produce entonces él asemejando todo de que no importa las variedades que tengas en el vino lo que tienes que entender es de dónde vino ese vino o sea esa es esa es justa clave ¿no? de qué regiones no importa la variedad de qué regiones aunque es Napa ¿cómo se va a ejemplificar? potente intenso con mucho color con astringencia alta con acidez alta y mucha golosidad y mucho alcohol ¿no? entonces ya sabemos es un Malbec con esa potencia ¿no? fíjate que yo aquí en la ciudad he tenido mucho éxito con ese vino o sea yo lo tengo en muchísimos restaurantes argentinos y es porque bueno es un Malbec distinto pero muy potente que con un corte con grasa o sea arriba y ahora déjalo hablar bueno a la otra a la otra vamos a tener que hacerlo sí claro y en próximas ocasiones pues bueno ya tendremos nuestro cavernet que seguramente llamaremos reserva o algo por el estilo del Atlas Peak ¿no? que va a ser va a ser especial pues va a ser diferente solamente de la de Atlas Peak ok así es Frank ¿cómo ves? pues felicidad está riquísimo yo ahorita lo pedí con Corabán porque la verdad sí quiero que lo prueben lo prueben otras personas este voy a hacer una cena el jueves porque pues es 29 de febrero o sea cada 4 años entonces quería que probaran un gran vino y creo que este va a ser de mis estelares trajimos ahora la rueda de Gran Apadano ¿te acuerdas si te dije? ah ya llegó el primero de marzo va a ser la primera digamos que el lanzamiento oficial pero el 29 quiero hacer una cena y quiero poner este vino digo así como lo platicamos con el Caban Prime también puede funcionar increíblemente con quesos de de larga guarda ¿no? que tuvieron una maduración de 24 meses como lo que tenemos acá atrás y me gusta ¿sabes? como esa idea de ok a veces buscamos el maridaje regionalismo pero también puedes buscar maridajes por algo igual que he tenido un tiempo de curación o de evolución este como el vino 24 meses el queso 24 meses entonces va a estar va a estar padre pero lo voy se me antoja como algunos ravioles tipo rellenos de virre charron algo y padre vamos a armar para romper esquemas para que la gente pueda probar y entender que también este tipo de vinos se trata de eso de donde vienen y la expresión que debe de tener debe de ser la expresión del lugar donde se produjo a mí el vino me encantó yo creo que si lo hubiera abierto pues le decía me ha tomado unas tres copitas fácil porque para mí me recuerda a esta parte carnosa que a veces me gusta tener en los vinos como vinos que puedes masticar que puedes sentir que te dicen ellos o sea yo no soy ese vino ligerito y eso es mucho lo que también a veces les digo o sea sí es que es un cap casual pero también cuando llegas a tener un cap como en esta calidad pues hay que honrarlo hay que honrar los años que tiene los años que tuvo también en su barrica los años que tuvieron el trabajo que me imagino que debe haber los viñedos y por la expertise que tienen ellos entonces creo que lo más importante que me llevo aquí es que Maco es una bodega que aunque está en Napa hay mucha mano mexicana de por medio desde los dueños hasta las personas que trabajan tú como embajador de esta gran de este gran proyecto y que las personas empecemos también a valorar el que tenemos un vino de gran terroir pero que hay una gran cadena de valor detrás de esto y me encantaría que mucha gente los puedan conocer nosotros vamos a hacer nuestro trabajo acá en Sinaloa para que más personas lo conozcan porque aquí a la gente le encanta Napa y además que los precios creo que están súper súper buen precio para el vinazo que es y pues me encantaría hacer una cena pronto aquí contigo que te lances que vengan los dos está prometida ya nomás hay que ponernos de acuerdo y nos lanzamos para allá como un fin de semana para poder hacer una cena y que más gente conozca quizá quizá esa cena esos vinos son de producción muy muy limitada y que puedan a lo mejor que puedan probar a lo mejor no sé un red wine que no está aquí porque tenemos muy poca muy demasiada poca producción entonces a lo mejor que prueben algo distinto en la cena y que se convenzan también de nuestra marca que la verdad es que está hecha con un ton de amor y siempre a todo el mundo le decimos bienvenido a la familia maco porque literalmente es como una familia literalmente son la familia son ellos familia y yo yo que vengo a luego a ser una parte de familia putativa como digo yo que queremos ir a la casa a la casa de la familia ir a conocer hay que vender mucho hay que vender mucho nada más para la gente que nos vea de Guadalajara donde pueden ir a comprar el vino en que restaurante lo tienes todo bueno en restaurante estamos expandidos estamos en todos los campomar que son varios estamos en todas las morecas estamos en Nápoles estamos en tierra de fuego en la pulpería en Pierrot estamos en los almacén del bife estamos en las estancias gauchas estamos en los barrios de Quilmes en rayitas bueno ya estamos en varios restaurantes así que nos van a poder encontrar ahí por favor cómprenos y de venta tiene que ser directamente con nosotros nos pueden escribir directamente a nuestra página de instagram si quieren o escribirme directamente a mí o que les pase mi contacto no los vendemos ahorita ningún distribuidor apenas estamos abriendo bueno la tierra la tienda roja será uno de esos nuevos lugares donde venderemos en Maco estamos apenas iniciando esa esa expansión perfecto y no lo vendemos en tiendas queremos darle darle esa cadena de valor de nosotros mismos lo hacemos y nosotros mismos lo vendemos para que para que también el restaurante pueda sentirse bien con la venta de nuestros vinos perfecto pues muchísimas gracias editamos y lanzamos este blog en youtube yo soy Melier tu soy Melier riquísimo cheers yo ando con cafecito pero ni modo